Hey gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Darnes y hoy vamos a ver una partida entre un Protoss creativo y un Terran ingenioso. Parting vs Ty, su primera partida durante lo que fue su serie durante las playoff de la I'm Katawitz 2021. Tenemos a Parting en la esquina superior izquierda, un Protoss conocido por usar estrategias poco comunes, así como una tendencia en general agresiva. Y en la esquina inferior derecha tenemos a Ty, un Terran conocido por su ingenio, desarrollando nuevas estrategias, así como su pasividad, posicionamiento defensivo, postura defensiva durante sus partidas, predominantemente. Bien, tenemos Portal, tenemos Gas Primero, Gas Primero por parte de Ty, nos está hablando que quiere probablemente apurar una Factory para hacer algún tipo de presión temprana. Aquí por parte de Parting no hay un Gas, tenemos casi 300 minerales y ahí va una sonda a generar un Nexo después de un Portal sin Gas. Esto es muy poco convencional, se ve en forma muy infrecuente en StarCraft 2 y lo encuentro bastante curioso. Fíjense como ahora viene el Gas de Parting, tiene que continuar haciendo sondas pero no puede usar el Cronobus porque tuvo que gastar minerales en un Nexo y ahora va a tener que gastar minerales en una Cibernética. Si le estuviera gastando el Cronobus no le habría alcanzado para la Cibernética y mantener la producción de sondas. ¿Qué está haciendo Ty? Supply Depot, una Factory, ninguna ha cauteado el otro por ahora. Viene un Proxy Pylon por parte de Parting, la expansión ya está más o menos a la mitad. ¿Qué viene aquí? ¿No viene en Céalot? No, no viene en Céalot, no hay segundo Gas. Ok, ok, expansión temprana sin segundo Gas para Parting. Extraño, reactor para el Barracks con una Factory en camino. Nota que la Factory está bastante atrás, así que no sé si no quiere usar el reactor o si la intención es muy inclinada hacia esconder, esconder la estrategia. Ty buscando posibles Proxys, creo que Parting está haciendo lo mismo con una sonda. Viene un SV, viene un SV aquí escondido, ¿qué querrá hacer? Guiño, guiño. Ok, aquí está el Prove de Parting, Prove de Parting, vio el SV, pero lo habrá visto Parting. El Prove se devuelve, ok. Al parecer va a volver a esta zona, así que si no lo vio, lo verá en el futuro me imagino. Porque aquí tenemos un Starport. Segunda base para Ty. Doble Helion en camino. Proxy Portal. Ty todavía no sabe que hay Proxy Portal. Una adepta esperando un Reaper que no existe. Warp Gate con Cronobus, ok, y un tercer Portal. Parting con un solo Gas. Warp Gate Cronobusteada, tres portales. Quiere ir a presionar tempranamente, a agredir a Ty. Característico de Parting. Mientras tanto, Ty viene con una estrategia bien loquilla. Un Proxy Starport Parting. Ahora sí, se da cuenta, intenta denegar la producción, pero ya es muy tarde. El Starport se termina y viene una Medivac. Y están saliendo Helions. Helions, uh, lograron ver el portal. Veamos qué es lo que hace Ty. Un Bunker para reaccionar. Vienen dos Helions más. La expansión está casi lista. Así que sería un Drop de cuatro Helions. Veamos si lo tropea o si los usa para defender. Ya vienen las adeptas, está listo Warp Gate. Minuto 3.20. Tempranísimo, tres adeptas más. Una sonda persiguiendo una CV. Una Stalker con una postura defensiva. Y baterías. Una batería en cada base. Me imagino que para evitar el daño de la posible Medivac. Llegan las adeptas. El Bunker no estaba listo. Las adeptas están jaraseando. Ty se ven problemas. Viene la Medivac. Por suerte, las adeptas no son muy buenas. Rompiendo murallas. Ty tiene algo de tiempo. Un Teglap en la Factory, eh. Curiosamente, entran los Marines en el Bunker. Cayeron un par de Civils. Viene la Medivac. Pero ya hay tres Stalkers en perfecto posicionamiento. Una cuarta unidad en camino. Ty se tiene que retirar. Y Parting, quien logró cautelar el Starport de forma eficiente. Logra defenderse. Ahora vienen los Helions por abajo. Parting afuera de posición. Pero hay una batería. Hay un Stalker. Va a poder defender sus ondas. Yo creo que sí. Bulea las ondas a tiempo. Pierde solamente una. Cae un Helion. Vienen las adeptas por el frente. No, están flujando. Está pasando. Vienen las sombras cautelar un poquito. La muralla está completa. Viene un tanque. Yo creo que podemos decir que el inicio de la partida le salió bastante bien a Parting, eh. La expansión de Ty está súper tarde. Parting tiene 15. 16 trabajadores. 17. 16 trabajadores de ventaja frente al Terran. Y ha estado mirando desde su natural mucho más tiempo. El drop de Helions de Ty no hizo nada. Las adeptas se hicieron un poquito de daño. Y bueno. Todo lo que tuvo que pagar Parting para defender fue tener un par de baterías en cambio. En posición. Concilio. Concilio. Fíjense como no hay mucha tecnología para ambos, eh. Hay una Factory, sí. Uy, no. Esas adeptas. Wait. ¿Era intencional? Ay, no, 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 no. Eso no le salió muy bien a Parting, eh. Quería presionar con las adeptas, pero no hubo una buena sincronía entre la aparición de las adeptas y el ataque por el frente. Viene un drop de Helions nuevamente. Las unidades de Parting están afuera de posición. Ahora viene Blink. Robótica. Tercera base para Ty. Ninguno tiene mejoras. Parting pensando en una tercera base. Llegan los Helions. No hay unidades, pero hay una batería. Caen un par de sondas. Veamos si Ty focusea. Uy, esta sonda. Un héroe. Un absoluto héroe. Esta sonda eliminando al Helion. Que tenía poquita vida. Tercero Nexo. Dos Helions intentando presionar. Intentando escapar. No hay Blink. Viene una Raven. Ok. No hay mejoras. No hay Steampack. No hay Combat Shield. Solamente hay Blink para Parting. No hay carga. No hay más uno de ataque. Medivac devolviéndose. Parting posicionándose frente a la base de Ty. Acumulando una gran cantidad de Stalkers. Y ahora sí viene lo que sería la Bahía Robótica. Bahía Robótica. Tercera base. Tercera base sin defensa estática. No desea la ventaja en Supply de Parting. Principalmente por la absurda cantidad de sondas que tiene versus los SCBs del rival. Ty 6 minutos y 30 segundos. Y todavía no es capaz de saturar su natural. Definitivamente está en una posición un poco austera. Viene Forja para Parting. Al fin Ty 2º y 3º Rax va a tomar un Teclap. Me imagino que para investigar Steampack. Steampack. Si lo empieza a investigar ahora, súper tarde. Súper, súper, súper tarde este Steampack. Recordemos que se demora 100 segundos en investigarse. 1 minuto y 40 segundos. Hay una gran masa de persecutores. Viene carga. Más uno. Los Colosos. ¿Dónde están los Colosos? No veo ningún Coloso en producción. Tercera base de Parting. Ya está empezando a dar frutos. ¿Cómo va la economía? Una completa ventaja para Parting a través de toda la partida. Como era de esperarse. Una gran masa de Stalkers. Si fuera cualquier jugador que no es Parting. Me preocuparía. Porque es muy fácil suicidar Stalkers. Pero sabemos que el control de Blink Stalkers de Parting es particularmente bueno. Por lo tanto espero grandes cosas de esto. ¿What? ¿Cómo se metió este Helium aquí? ¿Habrá sido dropeado? ¿Qué pasó? Ya cayeron los 3 Heliums. Ok. Vienen los Blink Stalkers por el frente. Hay un tanque muy atrás. Los Stalkers presionando. Presionando. ¡Ay! Mueren un par de Stalkers. Pero matan 5 si matan una Medivac. TY se siente arrinconado y Parting mientras tanto. Agregando 5 portales. Para tener 8 en total. Todavía jaraseando como puede. 7 CVs eliminado. 20 trabajadores en ventaja para Parting. La economía va bien tampoco para Parting. El ejército TY tiene un poquito de ventaja. Parting encontrando una esquinita en través de la cual continúa haciendo daño. Un maestro en el control de los Blink Stalkers. Viene un drop de 4 minas Viudas. Hay una cuarta base para Parting. Con un par de... No, un cañón y una batería. No hay gases aún. En la tercera base. Full Mineral Don't Parting. No hay Sentrys. Curiosamente. Y esto es, me imagino, el segundo coloso. Sí, el segundo coloso. Lanza térmica. No hay lanza térmica. Oh, oh. ¿Se la habrá olvidado? ¿Se la habrá olvidado? No lo sé. Viene el drop. El cañón debería poder hacerle un par de daños. Un par de golpes. La Medivac. Pero la Medivac avanza. Vienen las minas Viudas. Parting. Se dará cuenta. Se dará cuenta. Sí, se da cuenta. Sacrifica una sonda cada mina viuda. Pero aún quedan dos minas Viudas adicionales. Parting no puede mover su ejército. Está pendiente del drop. Ahí golpea un par de unidades. Logra salvar las sondas. Solo perdiendo una en el proceso. Excelente respuesta. Por parte de Parting. Viene la siguiente mina viuda. Responderá a esta. Ya no creo que no. Uy. Ahí sí. Cuatro civis eliminados. Cuatro sondas. Eliminadas por esa mina viuda. ¿Y what? Mientras tanto Parting suicidándose. Oh. Ay, 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 ay. Habían el doble de stalkers aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Raven con la. Matrix. Matrix. Matrix de interferencia. Se agarchó los colosos. Y muchos stalkers murieron en el proceso. Sin embargo. T.Y. Tiene demasiados marines. Tiene pocos marauders. Estos colosos. Meten miedo. Recuerden que Parting no tiene lanza térmica. Pero T.Y. No sabe eso. Y se está retirando. Subiendo la ropa. rampa, este tanque no está en modo de asedio, fue absolutamente inútil, ahora hay tres colosos, DIY se rinde, partying, obtiene la victoria. Bueno, esta es la parte interesante, fíjense. Me gusta esta partida porque muestra Starcraft en una forma en la que rara vez es jugado. A nivel profesional, generalmente las partidas tienden a ser muy similares unas y otras, todos los protos abren con One Gear Expand, Contraterran y luego sacan Blink y Robótica y luego sacan tres bases y colosos y carga y más uno y después atacan con un número de colosos, celos con carga, Blink Stalkers, uno que otro Sentry, Arcontes, tal vez o Tormentas, boom, fin del pvt. Pero aquí tanto como por parte de Parting como por TY, tenemos aperturas distintas y un enfoque, una filosofía distinta para acercarse al juego. O sea, Parting con una apertura súper extraña, portal Nexo y después Gas con un solo Gas, va a meter presión con tres portales, uno de los cuales está Proxy. ¿Por qué tiene un portal Proxy? Porque así la transposición es más rápida en este pilón, como habrán aprendido ustedes en el tutorial de transposición. Una apertura agresiva, característica de alguien como Parting, que le permite usar sus, digamos, les fortalezas de la mejor forma posible, ¿verdad? ¿En qué? ¿Dónde le va bien a Parting? Atacando, le va bien atacando y con la capacidad de multitareas. Entonces, Parting logra atacar, logra escautearlo del rival, logra establecer una respuesta, o sea, perfecto lo que hizo Parting al principio del juego. El early game no le podría haber salido mejor. Metió presión al rival, le retrasa la economía, él tiene su propia economía, logra ver las intenciones del rival, las logra rechazar sin sufrir mayor daño. Absolutamente perfecto lo que hizo Parting. Por otro lado, TY no hay que quitarle crédito porque su estrategia era bastante creativa. Parting, la sonda, pasó al ladito del SV de TY y aún así, si bien estuvo en su visión, aparentemente Parting no lo vio, si el starport de TY hubiera pasado desapercibido, no habrían habido tres Stalkers para defender el drop y en vez de perder cero a tres sondas, Parting habría perdido muchas sondas más. No sé si se acuerdan de la segunda temporada, creo que fue, de la GSL 2020, donde TY le mete los Helions a Parting, Parting no tenía idea, que había una medivac en su base y ¡pum! 400 sondas eliminadas, Parting absolutamente destruido en esa partida. Ok, ok. Esta partida podría haber salido muy distinto, pero aquí se nota también que estos dos jugadores se conocen. TY abriendo a una base con su expansión dentro de su base principal, con una apertura destinada a matar trabajadores. Una apertura bastante anti-Parting, en cierta forma. De no ser porque Parting lo escauteó, TY habría quedado con una gran ventaja al principio de la partida. Y Parting también, conociendo a TY. O sea, Parting siguiendo su hábito de agresividad, pero con el ojo aquí, pendiente de la cochinadita, la innovación que podría proponer TY. Me gusta esta partida, creo que es muy buena, creo que refleja bastante bien los estilos de ambos y refleja que ambos se conocen. Es una forma curiosa de jugar StarCraft. Sigamos viendo otro mini puntito. Por aquí. Este es Parting, ¿verdad? Parting le encanta presionar, estar en la cara del rival. Esto también le da información, le da scouting. Si mi rival está aquí, no está en mi base. Ahora, obviamente, como la partida empezó tan extraño, ambos comprometieron su tecnología. Y Parting está recién sacando Blink, sacando su primera robótica. TY no tiene ninguna bahía de ingeniería, no tiene steampack, ninguna mejora en camino. Aquí TY logró deflectar estas adeptas. Esta movida de Parting fue un poco cuestionable. Pero, por suerte, Parting pudo responder al drop de Helions de TY nuevamente y mantener su ventaja económico. Tercera base para ambos. Hay una parte que nos perdimos. La presión de Blinkstalkers de Parting aquí fue perfecto. Absolutamente perfecto. Mató tantos CCs como pudo. Perdió muy pocos Blinkstalkers en general. Quiero ver el combate que me perdí en la tercera. Ahí va el drop. Ahí va la tercera. Está el Kersealot, está el Kersealot. Dos Colosos, no tienen lanza térmica. O sea, te doy firmado que eso debe haber sido un error. Le sobra gas. Creo que debería haber tenido los minerales. Eso debe haber sido un error por parte de Parting. Y bueno, esta clase de errores es fácil de cometer en una partida como esta. O sea, hay muchas variables que tiene que controlar Parting. Ha estado todo el rato presionando al rival. Tiene que defender las artimañas de Parting. Está sacando... de TY, perdón. Está sacando una cuarta base. No tiene gases y tiene que recordar cuándo hacerlos. Y además tiene que hacer todo el resto del macro característico del jueguito. Ok, aquí está el combate. Veamos. Y a los Colosos pegándole el Command Center no es muy bueno. Los Stalkers suicidándose. Y los dos tanques sobrevivieron demasiado tiempo. Tampoco es muy útil. Y la matriz de interferencia. Genial la posición de TY. Y cuestionable la proposición por parte de Parting. Por suerte atinó a retroceder con los Colosos tempranamente. Y... ¡Oh! Casi, casi, casi. Tal vez TY debió comprometerse más a perseguir los Colosos. Tenía un ejército suficiente. El tema aquí es que TY no sabía que Parting no tiene lanza térmica. O sea, ¿y cómo saberlo? ¿Cómo saber eso? ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué duro, eh! ¡Oh, no! ¡Tiene lanza térmica! ¡Corran! Adiós, Medivac. Claro, y aquí TY está frito. Le viene el tercer Coloso a Parting. Esta base no tiene suficientes CCBs. Hay demasiado Marine, poco Marauder. Qué duro. Y además Parting ve todo esto con el Observer. Y ahora empieza la lanza térmica. Si ustedes lo piensan, esto es un ataque, pero es un ataque como parte de la escala de lo que tiene planeado Parting. Fíjense que viene el más 2, viene... bueno, lanza térmica que se olvidó. Vienen sondas en camino. O sea, este no es el movimiento final de Parting. Es sólo un ataque dentro de una serie de ataques que Parting tiene diseñado para mantener al rival a raya. Si lo mata, mejor. Pero estamos viendo aquí que la intención va por el lado de la economía y la transición más que por una lean. No tenemos 12 o 14 portales a 4 bases. Tenemos 8. victoria para Parting. Me gustó esta partida. 10 de 10. Buenardo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta partida también. La serie completa está disponible, me imagino, en el YouTube de la ESL, ESL, así como el Replay Pack, también ESL, SS2, Replay Pack, ahí en Katowice, como se escribe en Katowice 2021. Adiós. Nos vemos. Cuídense. Si les gustó el video, like. Si no, dislike. Comentarios siempre los leo. Suscríbanse para más videos. Chao, pescado.